Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! 3, 2, 1, ya. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Ojo a este desafío. Acabo de debutar en el canal de Cacho en este ¿Quién es quién? Lo primero que les quiero decir es que vean esta ida en el canal de Cacho. ¿Dónde? En la descripción está el link. Y arriba de su imagen también van a poder llegar al canal de Cacho donde, la verdad, videazo. Cacho, bienvenido nuevamente a mi canal. Muy buenas Sebas, ¿qué tal estás? Con ganas de más. Quiero un poquito más. Espero que la suerte... Yo tengo ganas, tengo ganas. Esta es la vuelta. Les recuerdo y les vuelvo a repetir. Esta es la vuelta. La ida la tienen en la descripción y arriba de la foto consta en abrir 3 sobres cada uno. Y a lo largo de que cada vez que abramos los sobres, cada uno va a tener que ir haciendo preguntas. Quien acierte el jugador de portada, el otro, lo va a tener que descartar. Y quien acierte, se va a poder quedar con ese sobre. ¿Vamos con el primero, Cacho? Cuando tú me digas. Yo ya estoy parado arriba del sí. Cuando tú me digas, yo también. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Un cacá, ¿no? Por ejemplo. Para Madrid. ¡Vamos! A ver. Vale, yo perfecto. Yo también, ya lo estoy viendo. ¿El tuyo es Internacional Mano de Mar? No. ¿El tuyo es BBVA? No. ¿El tuyo es Barclays? No. ¿El tuyo es Barclays? No. ¿Y el tuyo es BBVA? Sí. Ahí estamos. Vale. ¿El tuyo es Ligue 1? No. ¿El tuyo juega en el Atlético de Madrid? No. ¿El tuyo es Serie A? Sí. ¿El tuyo juega en el Real Madrid? Sí. Eso es que sí. ¿El tuyo juega en la Juve? No. ¿El tuyo es delantero? Sí. Sí. ¿Cómo sea Ronaldo? Venga. ¿El tuyo juega en el Napoli? No. ¿El tuyo es Cristiano Ronaldo? No. Ah, uy, uy. Ese hubiera sido, pero bien, eh. Si hubiese sido Ronaldo, cortaba la llamada, te borraba del Skype y nos veíamos en Disney. El tuyo. ¿Juega en el Milan? No. ¿El tuyo, Benzema? Sí. La jugo parió. Es Karim. Bien, 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 bien. Me ha tocado Karim, mata, un sobrecito medio pelo. Lo tengo que descartar y lo acabo de descartar. Venga, vamos, a por el segundo. Ya. Ahí está. Ojo. No, es que tenés ganas de que te salga algo bueno, pero si te sale algo bueno, estás cagado. Yo ya estoy visualizando a mi jugador. Yo también. ¿Es BBVA? No. ¿El tuyo es BBVA? No. ¿El tuyo es Premier? No. ¿El tuyo es... ¿Barkley's? Sí. A mí hasta me cuesta invocar la liga. ¿El tuyo es Serie A? No. ¿El tuyo juega en el United? No. ¿El tuyo es Liguain? No. ¿El tuyo juega en el Manchester City? Sí. Vale. No me das respiro, cacho, no me das respiro. No, no, ya estoy contra las cuerdas otra vez. La que lo parió. ¿El tuyo juega en el Napoli? No. ¿El tuyo juega en el Chelsea, en el Fini, me has dicho? ¿Es Company? Soy el puto amo. ¿Sos el puto amo, la puta madre? Otra vez, maldito Peque Company, medio 85, Laporte, Mascherano y Bravo. El mío, otra vez, era muy difícil porque acertar la liga era difícil. Era Steven Gerrard. Era muy difícil otra vez. Muy, muy difícil. Era muy difícil, sí, sí. Muy difícil. Steven Gerrard que seguramente va a tener que salir en los International Europeos. Posiblemente. Y Pirlo y Villa. Ojo, eh. Ojo que los europeos pueden ser potentes. Sí, van a ser potentes de verdad. Esos sí van a estar, pero picantes ahí para tratar de conseguirlos. Tercer y último sobre. Necesito reivindicar esto. Es mi última chance. El desafío ya lo tengo perdido porque voy 2 a 0. Pero depende de lo que le salga a Cacho acá, puedo meter el batacazo moral. Exactamente, puede ser la victoria moral. Cuando tú quieras. Ahí le di. Dale, por favor, mandale al enano gula gula ya que se lo hago. Yo ya estoy parado arriba del jugador que visualice. Puedes comenzar si quieres. ¿BBVA? No. ¿El tuyo es Barclays? No. ¿El tuyo es Barclays? No. ¿El tuyo es BBVA? Sí. ¿Vale? ¿Es Ligue 1? Sí, es Ligue 1. Me has dicho que BBVA, ¿no? Sí. ¿Barcelona? No. ¿El tuyo es PSG? Sí, es PSG. ¿El tuyo es Real Madrid? Sí. ¿El tuyo es Thiago Silva? No. ¿El tuyo es Defensa? Sí. Me la tengo que arriesgar, tengo que ganar un punto. ¿El tuyo es Maxwell? No. ¿El tuyo es Pepe? No. Y ahora sí tengo que arriesgar, sí o sí. ¿Es David Luiz el tuyo? No. ¿El tuyo es Marcelo, entonces? No. ¿El tuyo es Sirigu? No. ¿Ramos? ¿Ramos? No. Solo me queda entonces... ¿Marquinhos? No. Me queda... O Carvajal o Barán. Venga, Barán. La que lo parió 3 a 0, paliza de Cacho, de visitante. Es el señor Barán. La verdad que los sobres no me ayudaron un carajo. A mí me había tocado que en entrar, el otro portero, han dicho a Sirigu y no habían dicho a Tra. Sí, pero... Pero... Nada. Nada, Cacho. Nada. Nada, nada. No, no, no. No me diste resp... No. Es mi serie. Es mi serie. Es mi serie. Sí, pero no solo es tu serie. Me tiraste toda la experiencia y la chapa del pack opening encima. Me hiciste mierda. Bueno. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien, por lo menos. Bueno, amigos. Hemos llegado al final. Les recomiendo que se vayan para la Google... Para la ida. El primer video en el canal de Cacho. Porque ahí, ahí metí una mano de oro. Ojo, les recomiendo que vayan allá. Les recomiendo que se suscriban, le den like y le exploten de comentarios de Vamos Argentina en los comentarios a Cacho. Cachito, gracias por haberme invitado en esta serie tuya que la verdad me encantó y esperemos en algún momento volver a hacerla y con un mejor gustito para mí. Nada, un placer tenerte y ya sabes, cuando quieras. Gente, ya saben, pasarse por el canal de Cacho, like, suscribirse y si venís del canal de Cacho, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Chau, Cachito. Chau.